Ya lo comentamos antes de la pausa, Estados Unidos insta a Pakistán a cerrar un acuerdo para reabrir las rutas de suministro a las tropas que ocupan Afganistán desde la cumbre de la OTAN de la próxima semana. Washington invitó a Islamabad a la cumbre de la alianza en Chicago para discutir el futuro de Afganistán. Pakistán expresó que planeaba levantar el bloqueo de las rutas de abastecimiento de la OTAN hacia el país vecino. La medida fue impuesta el pasado año a raíz de las muertes de soldados pakistaníes en incursiones aéreas de la alianza occidental. Mientras en el territorio pakistaní, como vemos, cientos de personas se sumaron a una marcha para denunciar la violación norteamericana de su soberanía. A los residentes de Peshawar les preocupa el incremento de los ataques con aviones no tripulados estadounidenses dentro del territorio. Aseguran que los bombardeos se han cobrado un gran número de víctimas civiles.